¿Dónde hay ok? Detrás de la raya que estamos trabajando, detrás de la raya que estamos trabajando. Muy buenas tardes señores, no les venimos a robar, ni mucho menos a tortear. Agradecemos su atención, pero más agradecemos que no nos dejen chicles en la gorra, porque la otra vez se le pegó uno a mi compañero y que difícil fue quitárselo. Para su deleite, para su entretenimiento, para su agasajo, les vamos a deleitar con una bolita, melodía, sentida. Dólida y auténtica, llamada Life of the New York. Para los que no hablan francés, esto se titula Luces de Nueva York. Fue en un cabaret, donde te encontré bailando. Tendiendo tu amor, al mejor impostor, soñando. Y con sentimiento noble, yo le brindé como un nombre, mi destino y corazón. Ahí quedaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós. Adiós, cabaretera. Adiós, adiós. Un policía que es muro, a la cárcel se llevó. A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Un policía que es muro, a la cárcel se llevó. A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esa noticia, los padres fueron a ver al juez. Y junto con periodistas, se preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mundo, oiga usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mundo, oiga usted lo que yo escuché. ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? Una arriba, una majo y maquina. ¿De qué los ajos? No, que chupiera, que chupiera, que chupiera, que chupiera. Una arriba, una majo, a la mío, a la po, a la bimbomba. Que se piden todos. ¡Eh! Ahí en el mudo. Esos ingenieros. ¡Eh! Ahí en el mudo. Esos del jurado. ¡Eh! Ahí en el mudo. Y los de Jaitovich. ¡Eh! Ahí en el mudo. Esos del Facundo. ¡Eh! Ahí en el mudo. Los del Purgatorio. ¡Eh! Ahí en el mudo. Y la Santanera. ¡Eh! Ahí en el mudo. Y los estudiantes. ¡Eh! Ahí en el mudo. ¡Ah! ¡Amagosa! ¡Eh! Ahí en el mudo. ¡Eh! 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 ¡Eh!